Hola amigos, ¿cómo están? Soy amigo OneMore1988, espero que se la estén pasando de maravilla. En esta ocasión voy a dar la información de este dólar. Es un dólar de 1986 acuñado en la Casa de Moneda de Filadelfia, como podemos ver allá por el lado donde dice Ngawi Trash, al ladito de la Estatua de la Libertad. Es una pieza acuñada en plata, hermanitos. Estas piezas son dólares conmemorativos, son dólares que conmemoran un evento que pasó en los Estados Unidos. Por ejemplo, este lo hicieron para la serie de inmigrantes. En este caso fue una serie de dos monedas, pero aquí vamos a hablarles del dólar. Esta pieza se encuentra en un grado MS-70 y se vendió por allá en el año 2010 por aproximadamente 550 dólares en la compañía eBay. Así es que recuerden también que está certificado por la compañía Professional Coin Grading Service y es una de las piezas muy escasas en las que existe el grado alto, o sea, el grado 70. Recuerden que estas monedas se venden por el grado de conservación, así es que si ustedes tienen una moneda que esté perfecta, que se mire muy bien y quieren que analicemos a ver si puede llegar a ser un grado 70, síganos, corazoncito, y mándenos fotografías que con mucho gusto les vamos a ayudar.